Hola chicos, en esta ocasión vamos a hacer multiplicación de matrices no cuadradas. En los tutoriales anteriores lo hacemos multiplicado pero son cuadradas, ahora veamos lo que pasa cuando estas no son así. Suponiendo que tenemos estas matrices para multiplicar, en lo que nos tenemos que fijar es en su dimensión. Esta primera matriz es de dimensión 2,3, que quiere decir dos renglones, tres columnas. Y esta es de dimensión 3,1. Tres renglones, una columna. Entonces ahora en lo que nos tenemos que fijar es que estos numeritos sean iguales. Si no son iguales no podemos realizar nuestra multiplicación. Bye. Entonces, como estos si son iguales, pues ahora nos va a dar como resultado una matriz de 2,1. Y ahora, como ya vimos que si se puede, vamos a realizarla. Entonces nos queda 9 por menos 1 nos da menos 9, 3 por 0 nos da 0, 0 por 5 nos da 0. Y ahora multiplicamos nuestro segundo renglón por nuestra primera columna. 2 por menos 1 nos da menos 2, menos 7 por 0 nos da 0. Y 4 por 5 nos da 20. Entonces nos queda menos 9 y 18, porque 20 menos 2 nos da 18. Pero esto puede ser mucho más fácil si lo hacemos con nuestra calculadora ClassWave. ¡Chequenlo! Ok, ahora vamos a realizar otra multiplicación de matrices. En este caso, ya no son matrices cuadradas. Nos vamos a matriz, vamos a definir la matriz A con dos renglones y tres columnas. Entonces ponemos 9, 3, 0, 2, menos 7 y 4. Ahora vamos a Option para definir una segunda matriz. Vamos a poner la matriz B, que va a ser de tres renglones y una columna. Y ahí están definidas mis matrices. Ahora recuerden, solo las tenemos que mandar llamar. Antes de eso ponemos MatrixCalc, la mando llamar con el botón 3 por la matriz B. La primera matriz era una matriz de dos renglones con tres columnas y la siguiente era de tres renglones con una columna. Eso quiere decir que estas matrices tienen el tamaño adecuado para poderse multiplicar. Y lo único que tengo que hacer es, pues le doy igual y me queda una nueva matriz de dos renglones con una columna. La matriz menos 9, 18. Igual como lo vimos en el pizarrón. Vamos a ver qué pasa si yo multiplico la matriz B por la matriz A. Le doy igual y me dice que hay un error de dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que las matrices colocadas en esta forma no son compatibles para poderse multiplicar. ¿Qué ejemplificamos con esto? Bueno que no es lo mismo en matrices A por B que B por A y en muchos de los casos B por A ni siquiera es posible realizar. Pues eso sería todo con este video. Espero les haya sido de utilidad. Comprobando nuestro resultado con la calculadora y el que hicimos aquí, podemos observar que sí nos dio una matriz de dos por uno como habíamos indicado al principio del video. Es muy sencillo y ya. Bye! Es mi cumpleaños, ¿por qué no me felicitas? ¡Chichir! ¡Jajajaja! ¡Paste! Disculpen.